Vuelve Carnaval y Punto en formato televisión. Este jueves 7 de noviembre a las 10 y media de la noche no te pierdas el estreno de Carnaval y Punto TV. El nuevo programa de siempre o el mismo programa nuevo. Bueno, mejor que lo veas. Recuerda, jueves 7 de noviembre a las 10 y media de la noche en Ondaluz Televisión Carnaval y Punto TV.